Tenemos que ir ya por viabilidades que han superado nuestros países. No podemos empezar a volver a medir en nuestra ley las viabilidades que nos permitan. Para el estudio del proyecto de ley reguladora del Código de Circulación Vial en la República de Guinea Ecuatorial, la Comisión Permanente de Gobernación adoptó la metodología de crear tres comisiones para agilizar el análisis y estudio en trámite parlamentario de vista en segunda lectura del documento legal, las cuales, tras agotar los trabajos, elevaron sus respectivos informes a la Comisión Permanente, en la que a la primera subcomisión le correspondió analizar desde la exposición de motivos hasta el título tercero, a la segunda desde el título tercero que abarca del artículo 130 al 235, mientras que a la tercera subcomisión le tocó analizar el título sexto hasta las disposiciones, incluidos los anexos. Y tras las posteriores deliberaciones sobre las enmiendas, preguntas y recomendaciones retenidas durante el análisis, sonificaron dichos informes en un acta única, que ha sido presentado este martes por el primer secretario de la Comisión Permanente de Gobernación, Administración Local y Función Pública del Senado, Plácido Grímola Meneses, así como el dictamen leído por la senadora Delfina Buiriberi Epara. El Pleno de la Comisión Permanente, tras consensuar todos los aspectos recogidos en el documento y dar sus observaciones sobre el texto legal, el acta y el dictamen finalmente han sido adoptados por la Comisión Permanente de Gobernación, Administración Local y Función Pública, los cuales pasarán al siguiente trámito parlamentario, que es la aprobación por el Pleno del Senado, si procede.